Con los tuyos Con los míos, con los políticos Exacto, güey, es que esta parada de tu parada arilla a los actores y de repente el político dice, ¿cómo estás? Bien, gracias Tienes que hacer medio carita bonita No te vimos firmando el muro de los 300, ¿eh? Que me vean, hasta yo le quiero tomar fotos Voy a firmar a Andrés Manuel López Obrador Oye, ¿tú te consideras un líder? No La verdad es que me considero alguien que ama lo que hace y tenemos un megáfono que nos presta Radio Probe o nos presta YouTube Si hay gente que nos sigue es por el cariño que le tienen al mensaje pero de eso a sentirme líder y todo, se me hace que es un salto abismal Sí tiene responsabilidad lo que hacemos Tampoco me va a ser tonto y fingir que no nos ve nadie pero creo que hay mejores líderes a los cuales voltear en este país y también hay muy malos líderes en este país ¿De alguna manera justo para tener esa responsabilidad de no caer en ciertas temáticas? A veces, la autocensura es más bien por temas de dolo, por ejemplo como muy sensibles o en el tema del crimen organizado casi no hablo de eso porque pues me encanta estar vivo tengo esa adicción a tener la cabeza pegada al cuello me gusta muchísimo y mira, si te quieres entregar de las cosas feas del país pues nada más lee cualquier otro periódico entonces yo procuro en ese sentido es la única censura que tenemos ¿De pronto por tus chistes, por tu manera de hablar te has sentido un poco pues exageradas las críticas hacia ti? Mira, yo creo mucho en la comedia libre usada con responsabilidad hay quien, a veces te pasas porque pues, perdón porque hacer comedia es un poco rozar los límites, ¿no? si eres una... es como tú y tus compas si son medio pasaditos de tono de pronto pero sabes que viene desde un buen lugar yo creo que la comedia siempre que venga desde un buen lugar o desde un texto inteligente se vale todo en este sentido ¿Cómo viste la participación de Díaz Marcelo en la Casa de los Famosos? y pues toda esta polémica que generó sí procuro no ver la Casa de los Famosos porque acabé la universidad pero... es lo mismo decía ajá sí, sí ya no se va a estar porque nada más que van a ir los con otros pues sí, la verdad y este... pues bueno es un fenómeno te dice es una radiografía de qué es el país el día de ayer fue aprobada la reforma judicial y todo el mundo está hablando de Díaz Marcelo ese es México no nos hagamos entonces creo que lo que hizo Adrián yo supongo que haber sido chistes de pues muy pasados de tono y eso este... pues es muy su bronca es más y creo que él siempre ha sido así yo lo conozco de hace tiempo y nunca o sea, no vendió algo que no fuera entonces si se sale o si lo sacan o si la gente no le cae bien pues la verdad es que él está acostumbradísimo a eso yo creo ¿Se podría justificar acciones como las que él hizo de ser violento con sus compañeras de estar comentario no, no, no no, nada justifica la violencia nada justifica la violencia pero también hay que poner una lupa en que es violencia entonces sí creo que si haces algo de lo que te arrepientes tú y en tu corazón no te sabe bien pides una disculpa y se mueve hacia adelante gracias gracias gracias